Sobre lo llovido, mojado. El Reino Unido no solo está enfrentando una crisis en el creciente costo de vida. Hoy se le suma un inminente racionamiento de cerveza debido a una escasez creciente de esta bebida tan popular en todo el mundo. Y aunque parezca frívolo tocar este tema en particular, las causas, el contexto y las ramificaciones en torno al mismo merecen considerarse, yendo más allá de la fácil conclusión de que 25 millones de británicos que visitan regularmente el pub de su vecindario se van a ver afectados. Veamos por qué. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos Conocimientos de la actualidad en política internacional Manejo básico de Photoshop Computadora e Internet estable en casa Ofrecemos Capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos Sé parte de un equipo de Prensa Internacional Juntos Construimos la Patria Grande Escríbenos al correo www.prensa.alternativa.produccion.gmail.com Gran Bretaña Surgió esta semana cuando la empresa de fertilizantes CF Industries Holdings Dijo que detendría la producción de amoniaco en su próxima planta del Reino Unido En respuesta a la subida de los precios del gas natural CF provee el 42% del suministro de dióxido de carbono del país Según informaron diputados el viernes El gas natural es necesario para fabricar la mayoría de los fertilizantes nitrogenados Y el CO2 es un subproducto del proceso Aclarado este punto El dióxido de carbono se utiliza también en la industria de la alimentación y bebidas En la industria de alimentos El CO2 se utiliza en los aparatos que se usan para aturdir a los animales antes de su sacrificio También en los sistemas de refrigeración que conservan los productos en los estantes de los supermercados En cuanto a bebidas Se usa CO2 en todas las bebidas que son carbonatadas y por supuesto en la cerveza Robert Goodwill Presidente de la Comisión Parlamentaria del Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales Declaró lo siguiente Las recientes informaciones sobre el cese de la producción de amoniaco por parte de CF Fertilizer Son preocupantes Dado el impacto que esta decisión tendrá en la producción de CO2 en el Reino Unido Lo que a su vez podría tener graves efectos en la producción de alimentos y la seguridad alimentaria nacional El cierre temporal anunciado el miércoles revivirá los recuerdos de hace un año Cuando CF dejó de producir en el Reino Unido Desatando el caos en toda la cadena de suministro de alimentos principalmente Una repetición de esa crisis podría exacerbar aún más la inflación alimentaria británica CF cerró sus dos plantas en septiembre del año pasado A los pocos días, una tienda de comestibles en línea dejó de suministrar productos congelados a los clientes Debido a la escasez de hielo seco Y la industria cárnica advirtió que los negocios se paralizarían pronto La ayuda temporal del gobierno y un acuerdo que negoció con la industria para evitar la escasez Le ayudaron a reabrir la planta en Billingham Desde entonces, CF ha cerrado definitivamente la más pequeña de sus dos instalaciones de fertilizantes en el Reino Unido Entre las dos, representaban hasta el 60% de la producción nacional de CO2 La planta de Billingham tiene la capacidad de 400.000 toneladas al año Según CRU Group, empresa privada de inteligencia empresarial con sede en el Reino Unido Los usuarios de CO2 del Reino Unido ya dependen en gran medida de las importaciones para compensar el déficit Desde el cierre de la primera planta de CF Y las empresas europeas de alimentos y bebidas también han estado luchando para asegurar el suministro Ya que los productores de amoniaco en otros países redujeron la producción debido al aumento de los precios del gas Pero regresando al tema de la cerveza y su industria No solo está siendo tocada por la falta de CO2 Sino por una cosecha muy pobre de lúpulo Debido a la sequía y las altas temperaturas que están afectando a Europa en estos últimos meses Otro sector casi emblemático para los británicos es el de los pubs Donde es una costumbre arraigada ir a tomar una cerveza al salir del trabajo o empezar la noche los fines de semana Y que también se ha visto afectado por la subida de la electricidad Una encuesta realizada a los pubs por la publicación especializada en comercio The Morning Advisor Recoge la siguiente información Un 70% asegura que se verá obligado a cerrar si la luz sigue al alza También se refleja en la encuesta que el 65% de los pubs asegura que su recibo de luz ha subido más del 100% este año Un 30% afirma que el alza ha sido de 200% Y un 8% habla de una escalada de hasta el 500% Heath Paul, director general de Frisco Group, empresa que tiene tres pubs en Inglaterra Comenta lo siguiente a The Morning Advisor Esta crisis de la factura eléctrica llega justo después del peor momento de la historia Justo cuando estos negocios intentan recuperarse de la crisis sanitaria También comenta que las empresas británicas que proveen electricidad Son reacias a renovar muchos contratos con estos establecimientos Porque temen que no sean capaces de pagar la factura en los próximos meses Por lo que algunos ya empiezan a quedarse directamente sin electricidad Emma McClarkin, consejera delegada de la Asociación de Cerveceras y Pubs Británicos Declara lo siguiente La repentina y extrema subida de la luz ya está forzando a los dueños de los pubs A tomar decisiones muy duras, como reducir las horas de apertura o reducir sus cartas Por eso el sector ha pedido al gobierno un tope al precio de la electricidad para pequeñas empresas O que ponga en marcha ayudas para evitar que estos negocios tradicionales tengan que cerrar En el 2021, contabilizaban más de 46 mil en el país británico Siendo la mitad de ellos independientes Y como decíamos al principio, a simple vista Puede parecer que la cerveza y su posible racionamiento Deba ser la menor de las preocupaciones para los británicos en el contexto actual Y es muy probable que para un hogar promedio Este producto haya sido eliminado de su lista de prioridades Sin embargo, el sector cervecero y el alto consumo de este producto Da sustento a miles de familias en el Reino Unido Ocupando el puesto 15 de toda Europa Con un consumo per cápita de 67 litros por año Y a nivel de la producción total de Europa es responsable del 12% La industria de la cerveza, como los subsectores conectados al producto Generan en el Reino Unido aproximadamente 557 mil empleos 373 mil son directos 96 mil son indirectos Y 87 mil entran en la categoría de empleo inducido Este sector tuvo antes de la pandemia en el año 2019 Ingresos por 23 mil 816 millones de euros Con respecto a los canales de distribución de la cerveza El canal On Trade está dominado por los pubs locales 30,1% Los Circuit Bar 18,3% Y los bares enfocados a los deportes 15,3% En la distribución Off Trade Los supermercados e hipermercados Continúan siendo el principal canal de venta de cerveza 27 y 37% respectivamente También es importante señalar que en el Reino Unido La comercialización de la cerveza está grabada con impuestos especiales Sobre el alcohol, excise duty Y el impuesto al valor agregado Recaudados por la agencia británica HM Revenue and Customs Es muy evidente que la mayoría de los sectores productivos Están relacionados en diferentes niveles Siendo muchas veces interdependientes En el sector de la cerveza y de los pubs en el Reino Unido La dependencia es particularmente fuerte Y a su vez al sector turístico Por ser una tradición muy arraigada También podemos reconocer La gran importancia que tiene la provisión de energía En casi toda la industria Para el caso de Europa Energía generada sobre todo a partir del gas natural Y que además brinde insumos para el funcionamiento Y desarrollo de otros sectores productivos Por lo que una crisis energética Exacerbada por las sanciones occidentales Sobre el petróleo y el gas natural rusos Tienen un efecto dominó A modo de ejemplo Dañando primero a la industria de fertilizantes Debido a su alto consumo de energía Y termina haciendo peligrar Al sector de los pubs y de la cerveza Soy el J, Juan José del Castillo Director del canal Prensa Alternativa Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande Suscríbete a nuestro canal Si es que quieres que te lleguen las notificaciones Cada vez que subimos un video Activa la campanita Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente Puedes hacerlo a través de Paypal El enlace está en la descripción del video Al nombre del equipo de Prensa Alternativa Me despido con esta expresión En el Quechua milenario Tupananchi Scam Cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar Voz de la Patria Grande La Patria Grande La Patria Grande La Patria Grande Gracias.